Esto es un perreo del infierno Dale duro pa' mi soy el diablo en esto Esto es un perreo del infierno Dale duro pa' mi soy el diablo en esto Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared La pared, la pared Yo sé que esto no es el momento Estamos en el infierno y yo tengo deseo Vamos a entretenernos, vamos a quitarnos esto Está haciendo calor, pasame ese refresco Es que yo soy fresco, rojo, grandito, blao Tu mira pa' bajo, yo te tengo hipnotizao Soy el diablo en esto y lo tengo posizao Ahora viene el campeón del bailador Esto es un perreo del infierno Dale duro pa' mi soy el diablo en esto Esto es un perreo del infierno Dale duro pa' mi soy el diablo en esto Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared La pared, la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared La pared, la pared Vemos a la playa del infierno Quita de esa ropa que nadie te está viendo Dale que de noche vamos a quitarnos esto Está haciendo calor, pásame ese refresco Es que yo soy fresco, rojo grande y doblado Tú mira pa' abajo, yo te tengo hipnotizado Soy el diablo en esto y lo tengo conflizado Ahora viene el cambio, dale, báilalo doblado Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared La pared, la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared Duro, 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 duro contra la pared La pared, la pared El Cibao Soy el diablo en esto